En medio de la nada quedaron varios motociclistas, conductores y pasajeros que se desplazaban hacia el municipio de Dabeiba. Las lluvias de las últimas horas generaron la caída de un puente y la banca, lo que aseguran los campesinos. Termina por afectar la salida de las cosechas cafeteras, además de los cultivos que vienen desde las veredas y corregimientos de la localidad. Y aquí nuestra vía a Urama, lo que había de vía antes. En el Carmen de Viboral, los agricultores quedaron literalmente en la calle tras una fuerte granizada que acabó con por lo menos 10 cultivos, de los cuales dependían varias familias. Este cultivo dependo yo y dependo de los trabajadores, para pagar todo, el crédito en el banco. Entonces estamos siempre embalados. Luego de hacer el balance de las afectaciones, la administración local de este municipio del Oriente Antioqueño anunció la entrega de ayudas y apoyos económicos para los productores y sus familias. Como la certificación que nosotros podemos expedir desde la unidad de gestión de riesgo, que le ayudará a los cultivadores para que con los créditos que tienen en las entidades bancarias puedan tener un trato preferencial. Además de las afectaciones en los cultivos, en la zona también resultaron afectadas seis viviendas por derrumbes, 53 por inundaciones y 13 por los fuertes vientos. Gracias. 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 Gracias.